¿Qué pasa? Sé que Sopesa es una oferta de trabajo, pero no te vayas al Senduk. ¿Jed, yo? Puedes hacer tus horas de consulta y ejercer la medicina aquí. Cobrarás más, tendrás antigüedad. Me aseguraré de eso. Ya hemos hablado de esto. Quiero aprender sin garantías. Si tú estás aquí... No puedo tratar a pacientes, y tal vez nunca pueda, pero... Cuando estás aquí, nada de eso importa. Sé que es injusto y soy un egoísta, pero... Te necesito y te lo pido. Quédate.